Ah, que es un jefe, ¿o qué es esto? Capítulo 22. Enfrentamiento. Vale, vale, pero primero tenemos que llegar hasta él. Vamos a ver. Putos aficionados. No puedo hacerle daño, ¿no? No. Un segundo. Se matan entre ellos, tío. Ahí vas huyendo, ¿eh? ¡Cuál perro! No pasa nada. Ah, voy a pillar mejor M4. ¿50 bajas? ¿4? ¡Buah! Te hace mucho daño. Creo que va con Magnum. No, va con escopeta. O va cambiando de arma, no lo sé. No me quiero meter... Pero es que si no te metes no salta el combate. Me pregunto, ¿yo puedo volver? Toma ya, chaval, ya está. Aquí estamos más a salvo. Lo malo que ellos nos salen de su cobertura. Recarga, rápido. ¡No! No, no. Ha roto la puta caja el cabrón. Rueda. Vale. Queda uno, lo malo. La munición. Ahora. Mira cómo corren, tío. ¿Hay tesoros por ahí o qué pasa? En alguna caja, alguna movida. Ah, pero ya estamos al final. Pues nos hemos dejado prácticamente 15, ¿no? O así. A no ser quedemos con otro. Se acabó. Uno por ahí. Baja otro. Huye, perro. ¿No hay tesorito? No hay tesorito, tío. ¿Pillamos algo de munición? Me imagino que, por hacerlo un poquito más curioso y complicado, el último combate será cuerpo a cuerpo, ¿no? Navarro. Vamos a ver el arflamenco tío, amigo. A ver, eres churrasco, ¿sabes? Perfectamente, después de esa explosión. Hacia adelante para salir de... Ahora. No. Perdón. Ahora sí. Vale, me cubro. Eso es. Me faltaba una caja. Vale, ya está. Venga, qué tonto. Triángulo. Cuadrado. Me da puta mierda el combate, ¿no? Que no sea con Quick Time Heaven, por favor. Sí, es con Quick Time Heaven. Una barrita de vida o algo, ¿no? Explorado fácil. Eso significa que lo conseguimos. Explorado normal. Y normal, ¿por qué no hay más? ¿Por qué vas a tirar el helicóptero? Casualmente... Casualmente... Al final se lleva el tesoro. Es lo que él quería. Oh, Dios mío. Vaya día. Pues sí. Salvar al mundo. Vencer al mal. Lo de siempre. Ya te digo. Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías. Bueno. Sabes. Conseguí guardarme una cosita. ¿Qué es eso? Ah, el colgante. A ver, eso no vale... Tres pelas, tío. Gracias. De nada. Vaya concepto del romanticismo que tenéis. ¡Sully! ¡Caray! ¡Vaya pinta! Deberíais ver a los otros. ¡Conseguimos barco! Ya tenemos un barco. Sí, uno enorme. Este me gusta más. Mira, el único con coco, tío. Se acabó, tío. No, no, ¿qué coño? Lo que me he prestado de un par de piratas muertos. No les importa. Wow, por lo menos dime que... En la historia de Uncharted 2... Sales con ya con pasta, ¿no? Y cosas. Rollo, eres millonario, ¿eh? Esto te pasa por no emitir en directo en Instagram. Pues es así como termina. Maldición hundida. Malo derrotado. Los buenos ganan. Eh, no ha estado mal. Mi historia es sencillita, juego sencillito. Pero bueno, es a lo que íbamos. Vale, ¿me vais a dar algo si yo paso los créditos? No, ¿no? No, no te dan una mierda ningún. Gracias por haber participado. Y entiendo que para meternos al Uncharted 2 tendríamos que... Que reiniciar el juego porque ya estamos en el menú del 1. Bueno, esto se puede rejugar. Lo puedes rejugar en mayor dificultad. Hacer el tema del contrarreloj. Y bueno, al igual rascar trofeos y ese tipo de cosas. Nosotros vamos a cambiar ahora a otra cosilla. Vamos a iniciar el Far Cry Primal. Pero como siempre, vamos a despedir un charte del tesoro de Drake. Me ha gustado. Para ser el primero y para tener tantos años ha envejecido bastante bien. Lo he disfrutado. Que hemos tardado en terminarlo unas 3 horas hoy y unas 3 horas el otro día. Y mira que en un puzzle nos hemos quedado encasillados como media hora o 45 minutos fácilmente. Por ahí van los tiros. Muchas gracias a todos los que habéis estado a lo largo de esta aventura. Nos veremos en otras cosas y mejor. Yojito.